y Montenegro que le gana a Gago, y se viene Montenegro, si no llega a Trupo Biza, uh, va a ser expulsado Lina también la patada que va a pegar a Montenegro, porque fue una patada certera Montenegro que bate en cara, había superado a Gago, durísima en tracción de Trupo Biza Me agarraste, me agarré en el aire Fui a cortar la jugada, en realidad pensaba que Gago iba a llegar, le pasó por arriba la pelota y me quedo con el último hombro, me puse toda la cántica Como que no tenía la necesidad de tirarse de esa manera, hay mi manera para un jugador y aparte de la altura que fue la patada Yo nunca hablo los rivales, pero creo que de buena intención pegar a la altura de la rodilla no es La gente de Boca no te pide que hagas chiche ni nada Es sacrificio, es actitud, es agirar la camiseta como le dicen Yo creo que ese partido a partir de ahí nosotros levantamos con Boca El partido clave fue la levantada de Boca fue... ¿En ese clásico? Bueno, lo sé es lo que hacemos, ya quiero comentar Es Smaller Cultura